Come solo 3 pasas en ayuno y no te pases de esa cantidad, querrás agradecerme los resultados. Si comes 3 pasas en ayuno vas a tener grandes beneficios en tu salud. Si te gusta el contenido como este, te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita para que no te pierda ningún video como este. En este video te traigo un truco de salud que querrás agradecerme una vez que lo haga. Esta fruta, además de estar libres de grasas y colesterol, las pasas contienen sustancias que actúan de antibacteriana y antiinflamatorias. Estas frutas deshidratadas también actúan como antioxidantes, las cuales son capaces de retrasar el envejecimiento y ayuda a proteger la vista. Es una fuente de calcio y hierro que fortalece el sistema nervioso de los dientes y hueso. Coméntame si te gustan las pasas y cómo le llaman en tu país a este fruto. Quédate hasta el final del video y conoce los beneficios de comerla. Un saludito muy especial a Guillermo Vaz y Lucila Sánchez que nos acompañaron hasta el final de nuestro video anterior. Las pasas te ayudan a mejorar la vista. Las pasas contienen fitonutrientes que ayudan a prevenir efectos de oxidación en los ojos. Esto ayuda a una mejor circulación sanguínea nutriendo los capilares. Cuando se ingieren las vitaminas, los capilares de forma moderada actúan contra los radicales libres relacionados con las cataratas, reduciendo la calidad de visión. Cuidado dental. Las pasas también actúan como cuidador dental gracias al ácido ólea norico. Este ácido está presente en las pasas y actúa contra la sensibilidad, la fragilidad y las caries dentales. Esto previene las bacterias que son responsables de producir el sarro. También funciona contra el mal aliento, ya que es rico en calcio y fortalece los dientes y su esmalte. Aumenta el deseo. No muchas personas lo saben, pero las pasas aumentan el deseo. La arginina es un aminoácido presente dentro de las pasas y actúa como líbido. Este se recomienda más a los hombres que sufren de difusión erétil. Antes de continuar, comparte este video con tus contactos para que sepan esta información de las pasas. Fortalecen el corazón. Son ricas en catequinas o martits que ayuda a eliminar el colesterol y limpia las arterias, regulando la presión y contribuyendo a una buena circulación. Previene el cáncer. Al contener antioxidantes, estos también actúan contra los radicales libres. Este fruto te va a ayudar a prevenir los agentes que están relacionados con la aparición de estos tumores. Actúa contra las infecciones. Los fitonutrientes popesnicos presentes en las pasas contienen propiedades antiinflamatorias que ayudan en la reducción de las bacterias y las fiebres. Aporta energía. Aumenta la energía de tu cuerpo. Esto es posible gracias a la futosa. Esto ayuda a absorber las vitaminas y minerales más importante y aumenta nuestro rendimiento físico en actividad diarias. Regula la acidez. El magnesio y el potasio que contienen las pasas son esenciales para la regulación de la acidez del cuerpo. Por ello, también previene cálculos renales, tumores, pérdida de cabello o enfermedades en la piel. Controlen el peso. Si necesitas un aumento de peso, este fruto es ideal, ya que contiene calorías que pueden ayudarte. En cambio, si tu objetivo es bajar de peso, entonces no te funcionará. Fortalece los huesos. El hierro y el calcio ayudan no solo a los dientes, sino a un hueso más fuerte y resistente. Las pasas también contienen boros que ayudan en la composición, o sea, fortalece el sistema nervioso. Los flavonoides antioxidantes presentes en las pasas ayudan a prevenir enfermedades cognitivas. Como ya viste, estos beneficios que aportan las pasas son muy importantes para la salud, así que te invito a que a partir de hoy los incorpores en tu dieta y así notes una diferencia en tu salud. Come solo 3 pasas al día y no abuses de esa cantidad. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.